Hola a todos, los saluda Roxana Chávez, docente de la institución educativa, hijo de María, sede Luis Carlos Garán. En esta tarde estamos compartiendo la franja de ciencias naturales de la CDA, todos para uno y uno para todos, aprendiendo en casa sin límites. Hoy quiero compartir con ustedes una maravillosa experiencia, pero antes les voy a hacer unas preguntas. Hoy es primero de septiembre, ¿ustedes saben cuál fue el mes que terminó? ¿Y cómo se le llama ese mes? A ver, busquen en casa esa información rapidito. Sí, ¿verdad? El mes que terminó es agosto, y a ese mes se le llama el mes de los vientos o el mes de las cometas. Porque en este mes a los niños de Cartagena y de otras ciudades les gusta practicar o jugar un juego tradicional. Es el de hacer y elevar cometas o barriletas. Este juego viene de generación en generación. ¿Por qué? Porque lo jugaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y ellos nos lo vinieron enseñando a nosotros. Durante este mes, en el colegio, realizamos diferentes actividades. Podemos aprender poesías, hacer nuestras cometas, practicar recubrimiento, y otro tipo de actividades, todas relacionadas al mes de la cometa. Y al finalizar el mes, nos reunimos y vamos a un espacio abierto, como un campo. Podemos ir a las tenazas o a la orilla de la ciénaga a elevar nuestras cometas. Pero resulta que cuando estamos volando esas cometas siempre hace mucho calor. ¡Ay, Dios mío, qué calor! ¿Verdad? Porque el sol está caliente y estamos corriendo y divirtiéndonos mucho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para refrescarnos? Pues tomamos agüita, ¿verdad? O algunos compran raspado, otros llevan su agua de panela. Pero se nos ocurrió una súper idea. Hacer unos ricos bolis, unos bolis de codos. ¿Pero qué debemos hacer para preparar esos bolis? Estén atentos. Resulta que también aprovechamos esta actividad para hablar de la materia. ¿Saben qué es la materia? No me vayan a decir que la materia es sociales, matemáticas o naturales. No, no, no. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, estos corosos son materia. Porque si los coloco aquí, los podemos ver. Ocupan un lugar. Si los coloco acá, también ocupan un lugar, ¿verdad? Esa materia tiene unas características. Tiene un olor, color, sabor, forma, peso, tamaño. Por eso se le llama materia. Además, tiene unos estados que son sólido, líquido y gaseoso. Ahora, para preparar estos bolis, ¿qué necesitamos? Obviamente, si son de coroso, necesitamos corosos, ¿verdad? Necesitamos agua, unas bolsitas para empacarlos, una jarra o cualquier recipiente para poder vertirlos en las bolsitas. Y al final, vamos a tener que colocarlos en la nevera para que sean bolsas realmente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cogemos nuestros corosos que están en estado sólido y lo vertemos en una ollita que sea resistente al calor. Porque debemos exponerlos a una temperatura fuerte, a mucho calor. ¿Para qué? Para que ese coroso suelte toda su sustancia y pueda, entonces, pasar a estado líquido y así poder empacarlos. Resulta que cuando esa agua comienza a hervir, comienza a hervir, ese coroso va soltando toda su sustancia, ahí también se va cambiando el estado. Cuando nosotros la destapamos, miren cómo sale el humito, ¿verdad? Entonces, ese es el estado gaseoso. Ese gas, ese humo que comienza a salir cuando el agua está erullendo, cuando el agua está expuesta a la fuerte temperatura o al fuego, entonces, ese vapor es el estado gaseoso. Resulta que este paso tienen que hacerlo los papitos, oyeron, porque es muy peligroso el agua caliente y el fuego. Cuando ya el agua está reposada, ¿qué hacemos? Con nuestras manos, cogemos los corosos y comenzamos a estrujarlos, a exprimirlos, ¿verdad? Para que terminen de soltar todo ese jugo. Algunas personas lo pasan a la licuadora, le dan unas dos vueltas y luego lo cuelan y tenemos entonces nuestro jugo de coroso. Le aplicamos azúcar al gusto y luego pasamos entonces a empacarlos en las bolsitas y podemos tenerlos de esta forma. El estado líquido tiene una propiedad que toma la forma del recipiente en el cual está. Por ejemplo, miren, si yo aquí tengo esta jarra, ¿cuál será la forma del jugo o del estado líquido? Forma de jarra. Pero si yo entonces aquí lo tengo y lo empaque en esta bolsita, ¿cuál forma tiene? Ah, ya tiene forma de boli, ¿verdad? Porque está empacado en una bolsita. Pero si lo dejo en la olla, entonces toma la forma de la olla porque es el recipiente que la está conteniendo. Resulta que empaque mis bolis. Aquí están mis ricos y deliciosos bolis. Ay, pero ¿será que ya sí están listos para consumirlo? Sí, no lo podemos tomar, pero no es boli, ¿verdad? Es jugo de coroso. Para que ese boli pase a un estado sólido y esté bien congelado y nos refresque de ese calor, tenemos que exponerlo entonces a una fuerte temperatura. Amigos, les comento algo. Los estados pueden ir pasando o cambiando de uno a otro de acuerdo a la acción de la temperatura. Cuando tenemos el estado líquido y los ponemos a una temperatura muy alta, es decir, al calor, ese proceso de líquido a vapor se llama vaporización. Pero, ¿qué pasa cuando el vapor se encuentra con algo que lo retiene? Este vapor comienza a pasar nuevamente al líquido y allí se convierte entonces en agua nuevamente. Ese proceso se llama condensación. Pero cuando tenemos el líquido y los ponemos a una temperatura muy baja, es decir, lo ponemos en el congelador, este proceso se llama condensación. Pero cuando tenemos algo congelado y los ponemos nuevamente a una temperatura muy alta, es decir, al calor, y se descongela, entonces este proceso se llama fusión. ¿Qué tal les ha parecido esta experiencia? Divertida, ¿verdad? Por eso decimos que la materia está en todas partes. La materia la podemos ver desde la casa. Así que los invito a que todos en casa preparen sus ricos bolis y tengan con que reflejarse en estos días de calor. ¡Ojo! Los bolis no pueden ser solo decorosos. Ustedes pueden preparar el boli del sabor que más gusten. ¡Chao! Y nos vemos pronto. ¡Frío! Debemos meterlo a la neguera. Pero si lo dejamos en la neguera, ¿será que en la parte de abajo se podrá congelar? No, ¿cierto? Tenemos que meterlo entonces ¿dónde? Al congelador. Ahí hace mucho frío y toda esa partícula, todo ese jugo comienza a ponerse frío, 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 hasta que se congela. Y aquí entonces ya tenemos nuestros ricos y deliciosos bolis decorosos. ¿Qué tal les ha parecido la experiencia hasta ahora? Pues hay más.